Ya estamos de vuelta. Pucón es uno de los principales destinos turísticos del país. Y en estos días, a pesar de la pandemia, está lleno de veraneantes. El toque de queda comienza, como en todo Chile, a las 10 de la noche. Pero la gente no lo respeta. Y hay casi nula fiscalización en las calles, como nos muestra Pucón TV. En toda la región de la Araucanía hay más de 1.500 enfermos de coronavirus en etapa contagiante. Sin embargo, este dato no ha sido determinante para las miles de personas que han decidido llegar este verano a Pucón. Como en todo Chile, el toque de queda comienza a las 10 de la noche. Pero hay personas a las que parece no importarle. Un recorrido nocturno muestra restaurantes todavía con clientes y autos circulando por las calles. Fiscalización ninguna. Andamos caminando, andamos paseando acá. No somos de acá. Estamos de verano. Pero sí, pero ya vamos para el hotel. Tengo un saludo de mi trabajo recién. Trabajo hoy en la esquina en el Reyes. Ah, y ahí tienen algún permiso colectivo para trasladar. Toda la gente que trabaja en gastronomía tiene estos permisos especiales para salir después de la... A las 10.20 de la noche la gente sigue comiendo, relajada, en algunos restaurantes. Un recorrido por las calles O'Higgins, Fresia y Arzorena muestra que turistas y trabajadores de los bares y restaurantes circulan en absoluta tranquilidad, aun cuando un par de patrullas merodean estos lugares. De acuerdo a las cifras oficiales entregadas por el propio gobierno, Pucón es el cuarto destino más visitado por los turistas en este verano en pandemia. ¿Qué pasó con las fiscalizaciones? Son nulas, tanto de parte de carabineros como de los vehículos de seguridad ciudadana, al menos en la primera hora de vigencia del toque de queda. Al menos en la primera hora de vigencia. Gracias por ver el video